Amigos, somos Info Ideas TV desde la ciudad de José Pedro Varela, un canal que trabaja a través de internet en la página de YouTube que la pueden buscar como Info Ideas TV o también como Ideas 1053 FM, ahí tenemos muchísimo material de todo lo que hemos realizado hasta ahora en todos estos años, pueden ver lo que se les ocurra, actividades de la zona, actividades que hemos estado, eventos, domas, motociclismo, mountain bike también, de todo tipo, automovilismo también, los invitamos a visitarnos, recuerden Info Ideas TV, lo buscan en YouTube, ahí aparecen las imágenes nuestras. Por alguna posibilidad de que quieran que vayamos a su evento, recuerden, ahí debajo de la pantalla aparecen los números de teléfono para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias por seguirnos, a los miles de seguidores, a los cientos y cientos de amigos que compartieron nuestro canal, más de mil personas ya son suscriptores, muchísimas gracias por confiar en lo que hacemos, lo hacemos de corazón para que nuestra zona, la zona norte de La Valleja, principalmente nuestra ciudad de José Pedro Varela, se conozca en el Uruguay y en el mundo. Nosotros mostramos lo bueno, lo lindo, lo que muestra el trabajo constante de una comunidad en superarse. Eso lo pueden encontrar en Info Ideas TV a través de YouTube. Y si no nos buscan en la red social, como ya nos conocen, como Jorge N. Ibañez, ahí también van a encontrar, estamos siempre, casi siempre estamos ahí, de alguna forma u otra se comunican con nosotros, los visitamos y hacemos esa nota diferente que ustedes quieren contarnos, ¿sí? Nos vemos, los esperamos. Hasta luego. Chau. Chau.